Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este reporte informativo. Amigos, Twitter activa la monetización de contenidos. Twitter es una popular plataforma de redes sociales que permite a los usuarios publicar y compartir mensajes cortos conocidos como tweets. Recientemente, Twitter ha anunciado una nueva función de monetización que permite a los usuarios ganar dinero ofreciendo suscripciones pagadas a su contenido exclusivo a través de la plataforma. Para activar la función de monetización, los usuarios simplemente tienen que ir a la sección de configuración de su perfil y habilitar la opción correspondiente. Una vez que la función esté activada, los usuarios pueden ofrecer a sus seguidores la oportunidad de suscribirse a su contenido exclusivo por una tarifa mensual. Esta función de monetización se ha vuelto muy popular entre los creadores de contenido y los influenciadores de las redes sociales, ya que les permite ganar dinero directamente de sus seguidores y monetizar su contenido en línea. Además, esta función también ayuda a Twitter a atraer y retener a los usuarios más activos y valiosos en la plataforma. Amigos, la función de monetización de Twitter ofrece a los usuarios una nueva forma de ganar dinero a través de la plataforma al permitirles ofrecer suscripciones pagadas a su contenido exclusivo. Esto puede ser beneficioso tanto para los creadores de contenido como para Twitter, ya que ayuda a atraer y retener a los usuarios más activos y valiosos en la plataforma. Los dueños de las cuentas con monetización recibirán pagos mensuales de las ganancias generadas por un programa de suscripciones de Twitter. La opción está disponible en las plataformas AOS, Apple y en la web en 115 países. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para todos, feliz noche y que Dios los bendiga.